Muy buenas noches, es una versión de prueba sobre la visión panorámica de la historia. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, hay muchas formas de clasificar la historia peruana. Hay una versión clásica orientada a quienes deseen conocer una visión general. Se divide en una época pre-inca, la época inca, la época de la invasión española, luego la época colonial, después la era republicana. Cada época de la historia peruana también tiene sus clasificaciones. Bueno, en el caso del Perú, tenemos en el primer momento, en el pre-inca, también una subclasificación. Hay muchas clasificaciones. Los periodos más antiguos son dos, el lítico y el arcaico. Acuérdate, el lítico y el arcaico. En el lítico, el hombre es nómade, cazador y recolector y pescador. La pesca es muy importante en el Perú como elemento de desarrollo. Mientras que en el arcaico tenemos a los seminómades y a los nómades. Sí, finalizando el arcaico ya tenemos lo que se conoce como una alta civilización, que vendría a ser caral. No es la única, pero bueno, es la que está más de moda a nivel mundial. Hay otros más, obviamente, Cerro Paloma, Paraíso, Huacaprieta, pero ustedes van a escuchar mucho de caral en estos días. Luego, una clasificación bastante común en el Perú es dividir la etapa pre-inca en horizontes e intermedios. Le llamamos horizontes a desarrollos culturales grandes, amplios, que abarcan una gran cantidad de territorio. Pero tenemos ahí al horizonte temprano, que vendría a ser Chavín y Paracas. Digamos, dos culturas de gran influencia en el caso de Chavín, en la zona de la sierra, y en el caso de Paracas, en la zona de la costa. Su desaparición sigue siendo un tema de debate. Algunos consideran que tiene que ver mucho el fenómeno del niño. Y luego pasamos a los intermedios. Los intermedios vienen a ser desarrollos pequeños y regionales. En el caso, después del horizonte temprano, primer horizonte, viene el intermedio temprano o primer intermedio, ¿no? En donde hay pequeños desarrollos regionales. Es decir, no son de gran influencia, no abarcan gran cantidad de territorio. Son más grupos confederados que tienen un elemento común. Los más destacados, en el caso del intermedio temprano, son los Nazca y los Chavín. Perdón, discúlpenme, los Nazca y los Mochica. En el caso de los Nazca se desarrollan en el sur, básicamente en la actual región de Ica. Ustedes lo van a conocer por el tema de las líneas de Nazca. En el caso de los Mochica, por la huaca del sol y de la luna. Impresionantes orfebres, escritura payariforme. En el caso de los Nazca hay presencia de telares y sobre todo su cerámica. Luego hay un siguiente momento que es el horizonte medio. Otra vez parece que el salto del intermedio temprano al horizonte medio tiene que ver otra vez con un fenómeno del niño. Luego tenemos al horizonte medio, que básicamente es la expansión de la cultura Aguari. Que es la fusión de tres culturas que son Tiahuanaco, Huarpa y Nazca. Un gran desarrollo administrativo, un red de caminos, un sistema utilitario para el desarrollo de su cerámica y su escultura. También es una civilización que se desarrolla con bastante fuerza a nivel nacional. Mucho más que Chavín y Paracas en el primer horizonte. Una vez más desaparece, cae en declive y tenemos el intermedio tardío. Donde también van a destacar otras culturas que van a ser protagonistas en el último horizonte o el horizonte tardío. En este caso tenemos a los Chancas, a los reinos aymaras, a los Chibú que están empezando, a los Chincha también en sus primeros momentos y a los Incas. Luego, el horizonte tardío, que así se le clasifica, usualmente vendría a ser la última fase de la etapa, digamos, de la etapa Inca, la más grande, digamos. A pesar que tiene poca duración, se le pone bastante énfasis porque los Incas sintetizaron bastante las culturas que fueron conquistando. Solo por una visión panorámica no puedo entrar en detalles, nada más, solamente para que tengan una visión. Los Incas se dividen en dos partes, la etapa legendaria y la etapa histórica. De la etapa legendaria se puede hablar muchísimo. De la etapa histórica, básicamente la organización. Tenemos a Pachacútec, a Tupac Inca Yupanqui y a Huayna Capac, como los tres Incas. El último, pues, va a morir. Hay una versión clásica que tenemos nosotros, que muere por la viruela que ya había llegado con los conquistadores. Sin embargo, parece que hay otras versiones recientes sobre un posible venenamiento al Inca. Bueno, esta es una cuestión que tiene para debatirse como 10 años, probablemente. Luego tenemos, muere Huayna Capac, que hay una lucha entre dos herederos, Huáscar, de la dinastía cusqueña y en el caso de Atahualpa, de la dinastía del norte, digamos, ¿no? Este enfrentamiento va a coincidir con la llegada de los españoles, que finalmente van a saber de este enfrentamiento, van a capturar Atahualpa, ustedes ya lo conocen. Finalmente es ejecutado Atahualpa, los españoles van a marchar hacia Cusco y se van a colocar Incas Títeres, que le llaman. Uno de ellos va a morir, Toparpa Inca, van a poner a Manco Inca, pero este no va a durar mucho sometido, porque se va a rebelar. Y, tras unos años de rebelión, va a terminar siendo derrotado y va a esconderse, digamos, en las alturas de Vilcabamba, donde va a formarse un imperio inca paralelo, ¿no? Un micro imperio, se podría decir, un micro gobierno o micro señorío, como quieran llamarlo. Aquí, digamos, oficialmente el imperio inca ya termina, quedó como un remanente. Algunos van a decir, no, el imperio continúa, esto es un tema también de debate, no lo voy a aclarar aquí. Pero luego, los, bueno, deben saber que los españoles instalan un virreinato que va a entrar en conflicto con los conquistadores. Hay un enfrentamiento entre el virreinato instalado por la corona española contra los conquistadores. Esto a raíz de qué? A raíz de un conflicto que había habido entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, en la que salió ganador Francisco Pizarro. Y luego va a ser asesinado Francisco Pizarro. Y luego va a ser asesinado el hijo de Diego de Almagro. Hay toda una jarana de conflictos en las que nadie se pone de acuerdo. Finalmente, el virrey intenta poner orden. Uno de los hermanos Pizarro se va a rebelar. Va a generar un conflicto. Va a matar al virrey, las coronas de vela. Hasta que, a la larga, la corona sí termina imponiéndose, ¿no? Tras esta imposición van a haber algunas rebeliones, pero ya estamos entrando en una etapa que es ya del virreinato formalmente, que va a durar aproximadamente 300 años. Luego van a venir las guerras, las rebeliones antes, ¿no? En realidad, en Perú han habido muchas rebeliones. La más importante es la de Juan Sosratahualpa y de Tupac Amaro II. Después, en los últimos años, con las juntas de gobierno que se dan por el tema del conflicto en España, va a generar los procesos de independencia. Más o menos, 1800, 1802, se van a prolongar estos conflictos hasta 1821. Digamos, la independencia es un proceso, no podemos verlo de modo tan radical. Si hay que reconocer que hay una rebelión del lado indígena y luego una rebelión del lado criollo. Básicamente porque los criollos quieren, en el virreinato peruano, tener un espacio de protagonismo. Sí, finalmente, la corriente libertadora del sur, José Martín, intenta lograr la independencia. No le es posible, ustedes conocen ya, que luego va a llegar Simón Bolívar. Para consolidar la independencia en el Perú, pues le conviene a todo Sudamérica. Dos batallas, la de Junín y de Ayacucho, y un par de españoles recontratercos que se van a quedar todavía, Olañeta, en Bolivia. Y también se va a quedar este otro señor Rodil, aquí en el Callao, de donde les mando este audio. Hasta 1826, el recontraterco, finalmente va a terminar entregando su espada y rindiendo la fortaleza del rey Felipe. Bien, formalmente ubicamos a los peruanos al 28 de julio de 1821 en la independencia del Perú, pero la realidad es que los españoles terminan de rindirse en 1826. Luego de esto viene una etapa de militarismo terrible, una etapa donde militares se pelean entre ellos. Luego viene una etapa de confederación, en la que va a haber un intento de unidad entre Perú y Bolivia. Argentina y Chile no van a estar de acuerdo. Al comienzo se consolida, luego termina siendo derrotada, básicamente por la fusión de intereses argentinos, ejército chileno mezclado con peruanos que no querían la confederación. Y luego tenemos un tiempo de anarquía militar, donde Gamarra, un presidente, gobierna por segunda vez, intenta invadir Bolivia. Y bueno, muere en el combate, en la batalla de Ingaví. En el fondo puedo decir que bien hecho, ¿no? Es decir, tenía todavía la mente de someter a un país como Bolivia, pues Bolivia ya tenía su propio proceso de independencia, así que, que no se pase. Bueno, no le hizo la muerte a nadie, pero también él se la buscó, ¿no? Aparte era, bueno, la historia cuenta que era un ejército desordenado frente a un ejército boliviano que estaba bastante bien consolidado. Bien, entonces, seguimos en el primer caudillismo, que le llaman, ya estamos en la república. Después de esto, hay una anarquía militar, sabemos tener hasta cuatro o cinco generales peleándose por el territorio. Bueno, Ecuador, que tiene pretensiones de territorios en el norte, Chile, la expectativa, Bolivia, que tiene también intereses territoriales. Finalmente, Ramón Castilla, luego de toda esta jarana, de todos estos conflictos, se termina instalando, derrocando a Vivanco, un aristócrata que amaba a España y quería volver a España. Va a venir la época de la prosperidad falaz, como la llamó Jorge Basadre, un tiempo de mucha abundancia que, lamentablemente, no supimos aprovechar. La prosperidad falaz va a durar bastantes años, hasta el gobierno de José Balta, hay mucho que hablar, estoy dando versión panorámica, recuerde. Sí, hasta con el gobierno de José Balta acaba el primer militarismo y va a comenzar un periodo breve, conocido como el primer civilismo, con el presidente Pardo, el intento, el presidente Pardo y la Valle intenta organizar el país, pero ya es muy tarde, debilita a los militares, intenta reorganizar el país a pesar de la deuda, lamentablemente, ya las deudas que habíamos adquirido durante la prosperidad falaz nos terminó alcanzando. Es en este momento en que Bolivia y Chile tienen conflictos, un saludo para mis hermanos bolivianos y chilenos, solo voy a decir que tienen conflictos, ya las versiones que dan a los gustos de los historiadores y los interesados en conocer un poco más. La cuestión es que Paradojas del Destino, Manuel Pardo y la Valle y el Partido Civil, fundado por civiles, invocan a un general, Mario Ignacio Prado, se va a tomar el poder con el Perú pues terriblemente endeudado, mal, 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 muy mal, con una alianza defensiva con Bolivia en caso de una posible agresión de Chile que en realidad yo personalmente pienso que no existía, si había bien un interés expansionista creo que Perú desvió de declararse neutral, claro, eso sería abandonar a Bolivia, en realidad comparto la idea de Miguel Grau de las que les voy a contar en algún momento, Miguel Grau es alguien que le parece totalmente ridículo una pelea sudamericana cuando hay otras potencias que están pendientes. Bueno, regresando para no dispersarme, Mario Ignacio Prado gobierna el país y esa es su época en la que se da la guerra del pacífico, 1879 hasta 1883 un desastre para el país, perdemos territorio en el sur, Tarapacá para siempre, Tacna y Arica por un tiempo hasta que se haga un plebiscito, luego de esto va a gobernar Miguel Iglesias digamos con el apoyo de los chilenos en la parte final, luego le va a seguir Andrés Abelino Cáceres, un gobierno prácticamente de control de Cáceres con Remigio Morales Bermúdez luego Cáceres por segunda vez y todo este periodo se le conoce como el segundo militarismo después después viene el momento de la de la presencia otra vez de los civiles al mando de Pérola que hace una guerra civil derrota Cáceres digamos que la guerra se puede haber prolongado más pero Cáceres creo que fue consciente que ya estaba perdido por más que se propusiera resistencia Pérola va a gobernar va a dar las bases para lo que se llama la república aristocrática un momento un momento en el que un pequeño grupo de familias gobernaba todo el Perú y es un tiempo de luchas obreras de muchos conflictos la presencia de las ideas sindicalistas marxistas anarquistas empiezan a entrar en el escenario porque también la industria empieza a entrar en el Perú bien esto hasta 1919 que va a gobernar uno de los dictadores civiles está terminó el Perú hemos tenido un parcito de dictadores civiles la guía de 1919 a 1930 con el apoyo de Estados Unidos y financiamientos prácticamente hoy lo sabemos regaló el país en cuanto a las banderas primas a cambio pues de dinero que se iba pues más de la mitad en corrupción y la otra mitad en hacer las obras se da el crack del 29 y el gobierno de Leguía se cae una cosa que acá decimos en el Perú es que las dictaduras duran lo que dura el dinero que puedan tener se acaba el dinero la gente deja de apoyar eso le pasó a Leguía es en este proceso en que aparecen dos partidos muy fuertes el Partido Socialista del Perú con José Carlos Variategui y Víctor Raúl ahí en la torre con la Alianza Popular Revolucionaria Americana que no es otra cosa que el APRA dos partidos muy fuertes bueno en este caso en las elecciones hay un golpe de estado antes de las elecciones hay un golpe de estado de Sánchez Cerro Luis Sánchez Cerro hace un golpe de estado a Leguía lo llevan preso Sánchez Cerro se instala deshace las constituciones que Leguía había hecho se llaman a elecciones Sánchez Cerro se retira del cargo que tenía para poder postular y contra todo pronóstico le gana a Haya de la Torre Haya de la Torre es un candidato antiimperialista declarado antiimperialista con ciertas ideas de lo que conocemos como el socialismo no es un socialismo tal cual pero digamos era visto en esa época de esa manera Luis Sánchez Cerro digamos encarnaba las propuestas fascistas del momento las esfuerzas autoritarias gana Sánchez Cerro los sapristas no van a estar de acuerdo van a hacer una serie de motines van a ser duramente reprimidos finalmente van a matar a Sánchez Cerro un miembro del partido aprista parece ser que fue el que lo mató bueno de hecho temía el carné aprista no se sabe si ahora no se saben los móviles algunos dicen que fue el nombre de los muertos en Trujillo por parte de Sánchez Cerro entra un general otra vez Benavides el general Benavides a intentar ordenar el país se intenta ordenar sin mucho éxito hay un intento de como se dice un intento de amnistía de vivir en paz pero ya es un poquito tarde no es complicado va a haber elecciones sin la presencia de los partidos más populares donde va a estar Manuel Prado Ugarteche donde el Prado Ugarteche va a estar un tiempito va a gobernar luego va a gobernar José Luis Bustamante y Rivero estos dos dos presidentes van a gobernar con cierta autonomía pero las movilizaciones sociales son fuertísimas el APRA presiona mucho el APRA ya había presionado para para poder entrar en el partido de Bustamante y Rivero al final lo apoyó este señor lo gobernó tres años porque lo terminan derrocando por una rebelión que hizo el APRA y él no supo sancionar al APRA en su momento quien lo hace otro general como verán en nuestra historia peruana tenemos bastantes generales que gobiernan en este caso Odría va a gobernar ocho años es un boom de las exportaciones y otra vez duró lo que duró el dinero reprimió muy 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 cruelmente a los a los apristas finalmente llega su fin su gobierno básicamente porque se acabó el dinero se acabó el boom este de exportaciones producto del cobre del algodón y el azúcar que necesitaba Estados Unidos para la guerra de Corea un poquito más un poquito más no sé si me resisten aquí todo el panorama no pensaba que durara tanto este post pero se los paso por si acaso para quienes quieran saber un poquito luego de esto vienen Odría se retira del poder convoca elecciones es la época en la que las mujeres pueden votar por primera vez y bueno el prado Garteche postula nuevamente gana con el respaldo del APRA el APRA lo va a acompañar en esta gestión van a haber elecciones el APRA postula otra vez es más o menos la tercera vez ya que postula y lamentablemente no lo dejan gobernar al APRA digo lamentablemente porque pues la voz del pueblo no se escuchó no es porque sea prista de hecho no lo soy soy un gran detractor de sus propuestas se hace un golpe de estado Pérez Godoy con Nicolás Lindley hace un golpe de estado para impedir que el APRA tome el poder y se convocan a elecciones y aparece un personaje nuevo una derecha sobria una derecha de clase media conocido como el Partido de Acción Popular Fernando de la UNDT va a gobernar ya para este momento la presión social es fuerte en el mundo en el mundo la sierra peruana hay muchas protestas muchas movilizaciones comienzan las primeras guerrillas que no van a tener mucho éxito luego va a venir este las movilizaciones a la ciudad la migración es cada vez más intensa Lima era un pueblo un país rural empieza a ser un país urbano y la gente que está en provincia se empieza a venir a Lima en cantidades pues en miles es en este proceso en que se intenta hacer una reforma agraria en el país les cuento a mis amigos de otros lugares que el Perú hasta 1968 más o menos estaba prácticamente gobernado por hacendados en el sur en el norte en el centro había terratenientes con gran cantidad de tierras dominio ellos dominaban todo la política dominaban lo social el aspecto económico tomaban decisiones movilizaban a la gente para que votaran por ellos es decir no era una democracia real el APRE del Partido Socialista del Perú y Acción Popular por ejemplo los partidos digamos de derecha de clases medias intentaron a su manera cambiar esta situación pero llega el golpe de estado por un temita que se lo conoce aquí en el Perú como el escándalo de la página 11 parte de un documento que se perdió en donde aparentemente el presidente de la UND estaría entregando ciertos beneficios a una empresa petrolera que venía de extraer el petróleo del país sin mayores aportes a la nación el gobierno de Juan Velasco Alvarado se declara ni de izquierda ni de derecha en una coyuntura de guerra fría se ubica dentro de los países no alineados sin embargo hace tratos con la Unión Soviética para rearmarse mucho hay que hablar del gobierno de Velasco pero la palabrita clave es la reforma agraria reforma agraria es esa palabra clave que tenemos que tener en cuenta porque eso va a trastocar a todo el país no duró mucho se le acabó el dinero también al comienzo quiso hacer un capital socialismo de Estado no le salió muy bien luego viene la reacción Velasco había trabajado el tema del plan Inca mientras que le hacen un golpe de Estado el Tacnazo como le llaman donde Francisco Morales Bermúdez va a gobernar el país con el plan Tupac Amaru que básicamente si se izquierdizó el gobierno ahora se derechizó ya para este momento para 1979 el país está en una crisis terrible y Víctor Raúl Haya de la Torre el digamos casi perpetuo líder del APRA finalmente logra tener un escaño en la asamblea constituyente junto con el APRA hacen la constitución de 79 donde los analfabetos pueden votar una constitución bastante moderada equilibrada y va a empezar a funcionar a partir de 1980 con el segundo gobierno de Belagón de Terri Víctor Raúl Haya de la Torre murió antes de que se promulgara la constitución pero ya de los 80 en el gobierno de Belagón de Terri aparecen dos grupos terroristas fuertísimos el movimiento revolucionario de Tupac Amaru o el MRTA luego va a venir el sendero luminoso que van a causar pues una crisis nacional terrible de hecho en algún momento estuvieron a punto ya de tomar el poder bueno obviamente por el terror el gobierno de Belagón intentó enfrentarlo no le fue posible y le entrega el país con crisis al primer gobierno de Alán García Pérez que también vino con algunas ideas heterodoxas que a la larga generaron una crisis pues terrible al país estamos hablando ya del gobierno del 85 al 90 quizás el peor gobierno de la historia después de la guerra del pacífico al final el sendero luminoso toma el sur del país el MRTA toma el norte parte del norte y parte de la zona de la selva y en un momento en que el MRTA y el sendero luminoso se enfrentan por territorios donde ya la policía no estaba luego llegan a Lima y empiezan a movilizarse por Lima se hace cada vez más fuerte y evidente su presencia y es en esta crisis además crisis económica crisis social Perú se volvió un país inelegible intentó con sus propios medios pero la corrupción terminó carcomiendo el proyecto que el APRA había pues estado preparando por muchos años llegan las elecciones postulan nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa no era premio Nobel en esa época todo parecía ganador bueno se alía de la derecha Mario Vargas Llosa era súper de derecha y era parece muy feliz ya había hecho un movimiento llamado Libertad desgraciadamente este su movimiento terminó como terminan los movimientos aquí hamburguesándose o siendo al final un grupito de amigos felices que comparten su poder y no lo reparten con el pueblo es una opinión 1890 aparece un chinito no era japonés como le decimos chinito acá muy lindo él con su tractorcito y su comercial a las 5 de la mañana sin mucha publicidad a diferencia de Mario Vargas Llosa y contra todo pronóstico pues gana gana las elecciones gana las elecciones y es una política de derecha a pesar de que había dicho que no iba a tomar medidas radicales las termina tomando tan fuertes la primera reincertar al país en el tema económico compromete a pagar la deuda externa bueno enfrentar a cedro luminoso de frente en 1992 cierra el congreso con militares y todo y desarrolla una campaña ágil rápida para derrotar a cedro luminoso que ya venía retrocediendo porque no hace mucho que se había desconectado pues con los intereses del pueblo los dos grupos se termina capturando a Víctor por la y Campos durante toda esta etapa de los 10 años hay una lucha contra contra la las acciones terroristas luego se van a convertir en psicosociales ¿no? llegó un momento en que el fujimorismo con su líder Alberto Fujimori indicaba porque sin Fujimori no había nada sin Fujimori el sendero podría volver a regresar el MRTA también y bueno toda una serie de doctrinas neoliberales que fueron muy beneficiosas al comienzo pero muy perjudiciales después porque al final llegó un momento en que no había trabajo básicamente los trabajos estaban mediatizados por otros por la service se le conocen aquí hay mucho que hablar del fujimorismo no me quiero ir por las ramas solo les puedo decir que hay una primera etapa en la que el pueblo apoya a Fujimori con mucha fuerza pero en el camino se van a ir develando actos de corrupción crímenes de lesa humanidad atentados contra los derechos humanos atentados contra la libertad de expresión hay también una una maquinaria digamos para mantener a la gente en un estado de ignorancia esto es motivo de investigación mi posición como peruano es que Fujimori tuvo un buen arranque necesario urgente unas medidas yo sin ser de ultraderecha o de una derecha radical considero que se tenía que tomar las decisiones de ese tipo en ese momento pero en el camino pues la corrupción fue carcomiéndolo a él y a la gente que lo acompañó que al comienzo pues no eran corruptos vale decirlo salvo Vladimir Montesinos que ya venía con toda una jarana de con toda una fiesta de actos de corrupción en el 2000 se le acaba el financiamiento Estados Unidos le recomienda que no vuelva a reelegirse le había hecho todas unas triquiñuelas unas jugadas para para poder seguir en el poder no tiene el respaldo ya del pueblo totalmente hay todavía un 30% que lo respalda aparece un señor llamado Alejandro Toledo que empieza a ser la fuerza ahí vital bueno yendo contra todo Alberto Fujimori postula gana su rival inmediato Alejandro Toledo invoca que la gente no vote por este fraude finalmente se pone la banda presidencial se proclama presidente marchas contra marchas peleas y más peleas finalmente Alberto Fujimori no puede por no puede continuar porque se develan que su asesor su asesor principal Vladimir Montesinos había sido grabado dando sobornos sobornos a un montón de gente en la política que fue la caída ya de Alberto Fujimori finalmente Vladimir Montesinos escapa Fujimori se va a una una cumbre y desde la cumbre renuncia renuncia y toma el poder Valentín Paniagua con un gabinete transitorio lo va a hacer bastante bien durante un año se captura Vladimir Montesinos hay elecciones y Alejandro Toledo es presidente casi le gana a Alan García él había regresado se había ido en el 92 se había ido porque lo habían persiguido los Fujimoristas pero regresa regresa y casi gana en el Perú estamos acostumbrados a esto bastante luego va a gobernar un tiempito pues sus años Toledo va a dejar el país en azul pero él tomaba mucho etiqueta azul se le conoce por ser un presidente bastante ligado al alcohol más una serie de escándalos también que se le imputaron no sabíamos en esa época las injerencias de Odebrecht esa palabrita que causa terror en Sudamérica luego Alejandro Toledo hay elecciones sí señores no sé cómo bueno sí sé cómo porque somos así estaba por postular Keiko Fujimori postula postula y el Fujimorismo regresa regresa con fuerza seis años después cinco años después cinco años después regresa con fuerza había que votar o por Alan o por Keiko se termina votando por Alan yo no sí al final se termina votando por Alan Alan gana y en el segundo en el segundo gobierna una política de austeridad pero la idea era detener a Keiko eran varios candidatos que estaban peleando ahí pero al final Alan gobierna después de Alan va a gobernar Oyentumala otra vez se enfrenta a Keiko y hay un bloque antifujimorista que se moviliza fuerte para que Keiko no tome el poder Oyentumala gobierna ya después de Oyentumala pues viene el PPK o Pedro Pablo Kuczynski como se le conoce él no va a gobernar mucho por un tema de escándalos respecto a manipulaciones con el tema de Odebrecht y bueno tenemos actualmente al presidente Vizcarra que ha querido ser vacado hasta este momento ha habido un conflicto entre el poder ejecutivo con Vizcarra y el legislativo con la Echea representante del fujimorismo y este conflicto ha generado pues la disolución del congreso la disolución del congreso en el caso de nuestra patria y hay ahorita en este momento un 90% de aprobación para Vizcarra ha habido no oficialmente una presidenta que fue Mercedes Arauz que duró un día no llegó ni al almuerzo del día siguiente porque también no renunciaron bueno queridos amigos esta es una visión panorámica estoy probando voy a entrar en detalles y si hay algún fe de ratas que hacerlo haré en su momento si les sirve en buena hora como verán nuestra patria tiene accidentados momentos los militares son los que han gobernado la mayor cantidad del tiempo pocos gobiernos civiles y poca estabilidad nuestros gobiernos en su mejor momento de estabilidad democrática tienen 20 años no llegan a más y han habido dictadores civiles como militares si ustedes observan a diferencia de otros países creo no somos una patria que aguanta mucho a los tiranos o a los dictadores a la larga los terminamos votando es como que les damos un tiempito para que hagan pero nos cansamos es una cuestión básica y la segunda que este los partidos que entran al poder mientras tienen dinero duran y mientras no dejan de existir uno que otro partido ha quedado no muchos el APRA es el más antiguo el partido socialista con sus variantes acción popular otro partido el partido popular cristiano que en realidad está ya por desaparecer vamos a ver que puede pasar en este tiempo y una serie de movimientos y partidos que siempre aparecen una y otra vez con diferente nombre bueno eso es todo por ahora espero les sirva para tener una visión panorámica de la historia peruana muchas gracias